El Premier Alberto Otárola sobre la posibilidad de que la Presidenta Boluarte renuncie o evalúe dejar el cargo. La señora Presidenta no va a renunciar, ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir. En nuestros estudios se encuentra Víctor Andrés García Belaúnde. Está acompañándonos, ex congresista de la República. Víctor Andrés, muchísimas gracias por estar. Coincide con el señor Otárola. ¿Y cómo explica la actitud del Ministro de Trabajo? Bueno, no le entiendo la actitud del Ministro de Trabajo. Hasta ayer estaba planteando inclusive un seguro de desempleo, una serie de reformas. Y súbitamente ha cambiado de parecer. Hay que recordar que él firmó el proyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros de Adelante de Elecciones para el abril del 24. Por lo tanto, no entiendo cómo empieza a hablar del nuevo rostro, que el nuevo rostro tendría que ser un nuevo presidente, si es evidente. ¿Un nuevo presidente? Lo que está sugiriendo la presidenta Boluarte es cambios en el gabinete. Bueno, por lo que he leído en la carta, me parece que está hablando del cambio del nuevo rostro del gobierno. Del gobierno. Es decir, de alguna manera insinuando que la presidenta debería valorar una renuncia. Exactamente. Y después dando una serie de críticas y de quejas de lo que está pasando, siendo él el ministro. No me parece que sea muy elegante la carta. Y no creo que sea muy leal. Bueno, la situación está así desde un primer momento. No ha aparecido el día de hoy lo que estamos viendo. Es algo que se ha ido acumulando día a día. Y me parece que es una carta que está, como día de hoy, sacando el culo de la jeringa. Sacando el culo de la jeringa. Eso es lo que decía Bedoya en una oportunidad. O sea, él está buscando salir del problema, ¿no? Salir del problema. Huir del problema. Vamos a escuchar nuevamente al premier. Es interesante porque la siguiente pregunta que quería formularle, si está de acuerdo en este caso con quien preside el gabinete, que ha sufrido una baja el día de hoy. Esto es lo que dijo nuevamente Alberto Tárola. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la república sería abrir una puerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir. La renuncia dejaría una puerta abierta para la anarquía. ¿Coincide, Víctor Andrés? Bueno, evidentemente la renuncia significa que el presidente del Congreso, quien sea, asume el cargo y convoque elecciones en cuatro meses. En cuatro meses. Y yo no sé si en cuatro meses se pueda montar todo un sistema electoral y que además tendría que irse también al Congreso. Porque el Congreso de repente quiere quedarse y la gente no lo va a aceptar. La gente quiere saber a todos. Pero la renuncia de Dina Boluarte implicaría un adelanto de elecciones generales. Exactamente. Generales. Yo creo que sí. Cuatro meses para organizar un proceso electoral donde se van todos. Hay gente que cree que no. Los congresistas algunos creen que ellos se quedan. Pero la calle los va a votar al final. ¿Cómo los ha hecho desde Circe después de haber aprobado un blindaje a Freddy Díaz, creo? Y luego 24 horas después ha tenido que cambiar. O sea, eso va a tener que cambiarse. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si se va a la señora Boluarte, adelantamos cuatro meses, a los próximos cuatro meses de las elecciones, o por qué no mejor ella, por iniciativa propia, adelanta la fecha. Yo creo que eso está mucho mejor. Bueno, el mismo proyecto se presenta, se modifica y se convoca a dos legislaturas consecutivas, se aprueba y se aprueba las elecciones que pueden ser en julio, en agosto, en septiembre. En el Perú durante muchos años las elecciones eran en agosto o en septiembre y se cambiaron los gobiernos en diciembre. Al margen de la organización del proceso electoral y de toda la logística, del dinero que se requiere, de todo, se puede en cuatro meses. Primero, el tema de las reformas, que cada vez la gran lista va quedando reducida a lo elemental. Pero en el clima que estamos viviendo los peruanos hoy, ¿hay las condiciones para en cuatro meses llevar adelante y garantizar, digamos, la integridad de los electores cuando vayan a sufragar, por lo menos? Yo no sé si en cuatro meses, es un periodo muy corto. Cuando lo que se pide es también incorporar el tema de la Asamblea Constituyente. No, no, la Asamblea no. Pero es parte. ¿Qué pasa si se organizan las elecciones? Igual los manifestantes dicen, no se ha incluido el tema de la Asamblea Constituyente y por lo tanto los desmanes continúan incluso. Yo creo que la Asamblea Constituyente es un tema que está en menor intensidad, mucho menor intensidad como exigencia que el tema de la renunciación a evaluarte. Por lo que he visto yo, lo estoy viendo y estoy viajando por algunos sectores del país. Entonces yo creo que eso, entonces sí se puede organizar quizás no en cuatro meses, pero sí en seis o en ocho unas elecciones donde se van todos. Y que hay que hacer unas reformas elementales, básicas. Y después las reformas tendrán que venir más adelante. ¿Quién se favorece con el adelanto de elecciones? Bueno, yo creo que no se favorece la izquierda, porque con todo lo que ha pasado con Castillo y también con la evaluarte por la represión tremenda que ha habido. ¿Y entonces cómo se explica la presión por adelantar las elecciones? Cuando uno presiona algo es porque de alguna manera siente que puede capitalizar eso. Bueno, ellos creen que sienten que puede capitalizar. Hay una mezcla de ambas cosas. Primero, el resentimiento que han sacado a una persona que ellos han favorecido y respaldado casi un 90% del sur del Perú. Pero también votaron por la plancha. Boluarte fue ministra de Castillo. En teoría, los vicepresidentes son elegidos por el presidente y comulgan con todas sus ideas, en principio. Pero hemos visto que últimamente no es así. El señor Vizcarra se apartó de Kuchinsky y luego la señora Boluarte se apartó de Castillo. O sea, lamentablemente, las vicepresidencias en el Perú no son parte de un solo partido, sino son parte de varios partidos. Es una especie de alianza que no sucede en otras partes del mundo donde en Estados Unidos el vicepresidente y el presidente son republicanos del mismo partido. Aquí no. Pero en ese caso la situación de Castillo era insostenible. Y pareciera que quienes protestan o la consideran traidora no toman en cuenta que el que se autodestituyó en la práctica fue el propio Castillo con ese discurso. No se ha explicado bien eso y la gente no lo entiende perfectamente. Por eso, el tema él mismo pudo haber evitado al punto que quienes hoy a lo apolian o reclaman, le reclaman a Dina Boluarte, votaron a favor de la vacancia. Claro, claro. Los propios integrantes de las bancadas de izquierda dijeron esto es un golpe y estamos en contra de lo que ha hecho. No entendemos por qué Castillo ha hecho esto. Pero la gente, mucha gente en Puno no entiende eso. Cree que, más bien al revés, que el Congreso le ha dado un golpe a Castillo. No se ha explicado bien. Y, además, las autoridades de Puno están con la población totalmente identificada con ellas y no defienden el Estado de Derecho, no defienden la Constitución. O sea, se están totalmente de acuerdo con ellos. Entonces, no hay quien defienda el Estado de Derecho, ni quien defienda la Constitución, ni quien defienda al Estado en general o al gobierno en particular. Ese es el problema. De acuerdo. Vamos a ver una nota preparada por Fernando Marcelo que precisamente evalúa las situaciones y analiza esta posibilidad. ¿Por qué Dina Boluarte debería permanecer o no en la presidencia de la República? Veamos el reportaje. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Por primera vez, salió al frente a responder a las voces que piden la renuncia de Dina Boluarte. Y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir. El premiero Tárola dejó en claro que el gobierno no cederá a las presiones ni chantajes de aquellos grupos que promueven el caos y rechazan el diálogo. Nosotros no queremos dialogar. Nosotros queremos la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Personajes que dicen incluso estar dispuestos a morir con tal de ver a Boluarte fuera del sillón presidencial. Ahora sí, vacancia. Vamos a morir. Incluso algunos congresistas se sumaron a estas demandas y llegaron hasta la puerta de Palacio a exigir la salida de la mandataria. Pese a estas exigencias, el gobierno asegura que la permanencia de Dina Boluarte garantiza que se mantenga el orden constitucional y se lleven adelante elecciones limpias y democráticas. Pero realmente es así. Te podemos esperar en los próximos meses si continúa el caos y la violencia. Esta noche en 2023, analizamos los posibles escenarios. Son dos escenarios los que se plantean en medio de esta escalada de protestas y caos en el interior del país. El escenario 1 es una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En ese caso, quien asumiría la presidencia del Perú sería el titular del Parlamento, José Williams, que inmediatamente tendría que llamar elecciones para el año 2023, pero sin reformas políticas. Supongamos que suceda lo que ha señalado como este escenario de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Hay 12 partidos políticos inscritos. De ellos, 10 son los representantes del Parlamento. Estos partidos son los que tendrían la posibilidad, obviamente, de colocar candidatos. Es decir, partidos como Perú Libre, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú, El Partido Morado, Acción Popular, Avanza País, entre otros, serían las únicas cartas para volver a elegir a un nuevo presidente y congresistas. Entiendo que los partidos que podrían postular son aquellos que tienen injención vigente, digamos, al momento actual. Los partidos que, en buena cuenta, son los partidos que están en el Parlamento. Pero los partidos que hoy vemos en el Congreso no serían los únicos que volverían en una eventual elección sin reformas, pues ahora, un reciente fallo del Tribunal Constitucional resolvió que condenados por terrorismo o apología al terrorismo, sí pueden ser candidatos a cargos de elección popular. Una polémica decisión que para el exministro Fernando Rospiglosi pone en peligro la democracia. Está demostrado en el Perú y en todas partes que hay criminales que no se resocializan. Entonces está muy mal abrirles nuevamente las puertas del Estado. Las leyes tienen que adaptarse a la realidad. Y la realidad es que los terroristas salen de la cárcel peor de lo que entraron. Esa es la realidad. Entonces no puede aceptarse sencillamente este tipo de razonamiento del Tribunal Constitucional. Mérida que también deja el camino libre para que personajes como Antauro Humala puedan ser candidatos en los próximos comicios. El caso de Antauro Humala, de ese asesino de policías, es otra evidencia de lo erróneo de la decisión del Tribunal Constitucional. Cuando ha salido, lo primero que hizo fue ir al lugar de sus crímenes y reafirmarse. No mostró ninguna señal de arrepentimiento y por el contrario se reafirmó en sus propósitos criminales. Sin embargo, hay otro escenario que para el Ejecutivo resulta mucho más viable. Mientras que en el escenario número dos, Dina Boluarte seguiría siendo presidenta del Perú hasta el año 2024. Durante esos meses, tanto el Ejecutivo como el Congreso podrían trabajar reformas políticas para llevarnos a unos comicios en el 2024 con reformas necesarias. Cosas que son impopulares pero importantes como la bicameralidad y la reelección parlamentaria son medidas importantes. Llamar a la renuncia de Dina Boluarte, como lo plantean algunos manifestantes y las bancadas de izquierda en el Congreso, nos llevarían nuevamente a ese círculo vicioso del descrédito de nuestros políticos. ¡Alto al fuego, al pueblo! ¡Dina Boluarte! ¡Alto al fuego! ¡No mates al pueblo! ¡Alto al fuego! ¡Estás matando al pueblo! Los comentarios de Víctor Andrés García de la UNDE. Bueno, son dos escenarios, ¿no? El tema es, ¿el Perú aguanta hasta abril del próximo año? ¿Cree usted que sí o que no? Yo, mientras se esté encapsulado el problema en una sola región, un solo departamento, sí. Pero si se expande toda esta marea de protestas en todo el país, no creo que pueda aguantar el país tanto tiempo, ¿no? El asunto de los partidos que podrían participar en estos comicios adelantados, después además del fallo del Tribunal Constitucional, que le deja el camino abierto, por ejemplo, a la candidatura de Antauro Humala. ¿Qué panorama nos permite? Pero eso se puede corregir con una ley, perfectamente. Bueno, 12 partidos es bastante. Yo creo que vamos, ¿qué cosa queremos, 24? Yo creo que con 12 hemos bastante. Y además está el partido del gobierno, que es Perú Libre. Entonces se puede hacer alianzas otra vez y perfectamente bien incorporar a una serie de... A una izquierda que está bastante atomizada en este momento, pero puede incorporarla. Ahora, ¿qué pasa con el Congreso? Supongamos que, en efecto, la señora Boluarte renunciara. Asume el Congreso. ¿Cómo sería un gobierno, digamos, por corto o largo que sea el gobierno en manos de los parlamentarios? Donde también hay atomización y donde hoy, por ejemplo, se ha instalado, se habla de una comisión para investigar delitos contra los derechos humanos al actual gobierno. El Congreso está muy desprestigiado y esto último de Freddy Díaz ha sido casi el tiro de gracia hacia el desprestigio del Congreso. Podría ese Congreso, digamos... Es muy complicado. Claro, asumir la organización... Y además porque dentro no quieren muchos al señor Williams. Entonces tendrían que sacarlo. Van a querer hacer lo mismo que hicieron con Zagasti. Sacan a Merino, ponen a un Zagasti actual y que llevaría las elecciones adelante. Yo creo que lo que daría más tranquilidad al Perú, lo que causaría menos trauma y menos sensación de ingobernabilidad, es que la misma señora Boluarte adelante en todo caso unos meses las elecciones y ella presida el acto electoral. Yo creo que sería mucho mejor para el país, menos preocupante. Está en manos del Congreso, lo ha dicho así Alberto Otaro. Ahora vamos a escucharlo. La ley de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso de la República. Y parte, ¿no es cierto?, de la solución de este problema, una gran parte de la solución de este problema, está que el Congreso decida de una vez por todas el sentido de esa ley y la ratifique en fecha próxima. Bueno, este es el Congreso. Finalmente el Congreso es el que tiene que decir. Eso es verdad. Por eso es que tienen que fijar ya una fecha, yo creo que abril es muy largo, pero en fin, fijar la fecha a través de una segunda votación. Y eso la han dejado para marzo, podrían adelantarla perfectamente bien a febrero. Y darle más tranquilidad al país sabiendo de que una vez iniciado un proceso electoral, ya la gente empieza a hacer su propia campaña y se olvida un poco de los problemas de la protesta, porque en fin, el cambio va a llegar pronto, ¿no? La investigación de la Fiscalía en contra de Dina Boloarte, el señor Otaro, en fin, por los delitos de homicidio y otros. Y la apertura de una investigación a la conformación de una comisión investigadora por este tipo de delitos también en el Parlamento. ¿Debilita todavía más a la Presidenta Boloarte? A ver, yo creo que la Fiscalía tiene que intervenir necesariamente porque han habido 48 fallecidos. O sea, esa es una... Pero el Congreso, por ejemplo, ¿qué papel juega con eso? El Congreso lo que ha debido hacer es, en todo caso, censurar o llamar a los ministros responsables, que son el ministro del Interior y el de Defensa. A eso se los han debido llamar antes de iniciar una comisión investigadora, pero les han dado confianza a todos. En el caso de la Fiscal, creo que ha hecho bien. No creo que esté bien que hable de genocidio, sino de... Hay homicidios. Genocidio es una palabra mucho más gruesa y de mayor calibre e implica, pues, casi una decisión gubernamental para poder matar indiscriminadamente. Yo creo que eso es una exageración. Pero en todo caso, está bien que la Fiscalía intervenga y que queremos saber cómo murieron las personas. Eso es lo que quiere saber todo el mundo. De acuerdo, Víctor Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, el Congreso, en efecto, tiene en sus manos la posibilidad del adelanto de elecciones. Por eso suena un poco contradictorio... Gracias. 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 Gracias.